Barclays revela que se le persigue por dos casos más de corrupción en Estados Unidos al tiempo que presenta un trimestre de pérdidas. La justicia estadounidense, la autoridad de los mercados de este país, investigan a Barclays por una supuesta manipulación de precios de electricidad. En Reino Unido ya está bajo vigilancia por supuestos pagos de impresores de Qatar que le evitaron la nacionalización hace cinco años. En sus cuentas del tercer trimestre, además, acusan a pérdida de 47 millones de libras esterlinas para compensar a clientes a quienes se les engañó en la venta de seguros.